Soy Emilio Delgado Martos, soy arquitecto y profesor en la Escuela Politécnica Superior. Soy investigador principal, junto con Álvaro García Tejedor, de un proyecto de investigación multidisciplinar que une el campo de la arquitectura y la inteligencia artificial y que recientemente ha conseguido una financiación en los proyectos de generación de conocimiento, proyectos nacionales del Ministerio de Innovación y Ciencia. Básicamente nos dedicamos a investigar sobre el campo de la reconstrucción virtual del patrimonio arquitectónico. ¿Y cómo estamos abordando este problema? Pues básicamente lo que estamos haciendo es tratar de ver de qué manera podemos integrar el funcionamiento de las redes neuronales que funcionan a través de un sistema de análisis de imágenes para poder tratar de reconstruir restos o ruinas o fragmentos de edificios históricos conocidos. Nosotros tenemos un proyecto transversal que es el que iniciamos en 2019, que se llama ARCGAN. Es un proyecto que básicamente trabaja sobre temas de arquitectura patrimonial, arquitectura histórica e inteligencia artificial. Y el proyecto ARCER, que es el acrónimo de Architecture and Heritage, es un proyecto que lo que ha hecho es poner el foco en el románico mudéjar. ¿Cuál es la aportación que estamos haciendo a la ciencia? Bueno, pensamos que con nuestra investigación estamos planteando o proponiendo un cambio de paradigma en la manera en la que estamos haciendo una nueva propuesta metodológica para la reconstrucción virtual del patrimonio. Con la inteligencia artificial pensamos cambiándose paradigma. La inteligencia artificial puede colaborar a la reconstrucción virtual del patrimonio. Puede permitir, como es nuestro caso, utilizar un sistema de reconstrucción automático que prácticamente, una vez entrenada la red neuronal, en prácticamente segundos, pues se puede dar una respuesta de cuál es la predicción de ese estado original de la ruina que estamos viendo. Tenemos claro que este tipo de desarrollos de investigación lo que va a permitir es mejorar la percepción de la ruina, por lo tanto, mejorar su interpretación, mejorar su comprensión y, por lo tanto, su explotación y eso va a permitir, obviamente, que se puedan regenerar ciertos lugares que ahora mismo están abandonados o que no disponen de medios para poder sacarle partido a estos entes patrimoniales tan fabulosos. La principal motivación de esta investigación, para mí, es lo que me relaciona, obviamente, con mi ciencia, que es la arquitectura, pero también me motiva el hecho de estar trabajando sobre un objeto de estudio tan particular y tan nuestro como es el patrimonio arquitectónico, especialmente porque el proyecto que tenemos ahora mismo entre manos, que estamos desarrollando con el Plan Nacional, pues estamos trabajando sobre el románico español y quizás este proyecto pueda favorecer e impulsar la visión de este elemento patrimonial para poder darlo a conocer a todas las personas. Alguien que empezase a investigar le diría que la investigación era apasionante. La investigación, francamente, es apasionante si uno verdaderamente entiende que lo que está haciendo es, a través de su trabajo, tratar de procurar un bien. En el ámbito de la ciencia, el principio de esa acción procede de identificar una cuestión, una pregunta. Ser investigador hoy en día es una profesión un poco denostada, pero quizás sea por algo ajeno a lo que verdaderamente quiere ser la ciencia, que es despertar la curiosidad del hombre para hacer mejor a las personas.